¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Sé que soy uno de los de la torre. De hecho, me tiene saltando de tejado en tejado antes de darme la antecina. Recibido. Haz todo lo que te pida. Recuerda que necesitamos ese archivo. Estupendo. Cambio y fuera. Encontra la antena de la comunicación. Ahora creo que hay otra casa. No me cae más. Capone. ¿Estás listo para un encargo? ¿Qué tengo que hacer, exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena. Estos moduladores ampliarán la señal y Reis podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad. Eso nos viene bien a todos. No solo a Reis. Cuidado. Pero el emperador tiene que controlar su imperio. Estudio. 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 Y ahora sí. Estudio. 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 la muñeca un poco más grande la muñeca un poco más grande la muñeca y y coloco la paquita antes de que lo encuentre, antes de que lo coja, uy está lejos, ya está lejos pero me siento cansado, uy, un paquete que me va a ayudar, ok, entonces a donde estaba, no, a ver, yo me dieron, me dieron una habilidad, entonces vamos a ver, lanzamiento de arma, escudo, a medida tu cuerpo se vuelve a atlético, podrá hacer más daño, no puedo pasar por arriba de él, no puedo pasar por arriba de él, a ver, no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a empezar acá! ¡Ya, al fin! Hmm. Hay muchos que maté, pero no me dieron nada. Hay muchos que maté, pero no me dieron nada. Hay muchos que maté. Hay muchos que maté, pero no me dieron nada. Hay muchos que maté, pero no me dieron nada. Hay muchos que maté, pero no me dieron nada. Ahí viene, ahí viene. Lo que puedo, lo que puedo, descarga acuática. Yo no puedo hacer más nada. 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 Gracias por ver el video. ¿En serio? ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Gracias! He aclarado todo 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 He aclarado todo